No se falta Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No se falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No se falta Que me muestre Que recuerdo con detalle cada fecha Con claveles Que nos busquen Que se mire en el espejo Y se confiese Es tan grande El sentimiento Que nos une No se vende No se falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No se falta 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 Solo pido tiempo Para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención Y estrelarte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos Y tus labios En mi cielo Como descuidarte No hace falta Llevarte De la gloria Vestida De novia Por aparentar No hace falta No ramos De flores No sanan Dolores No sanan No sanan No sanan No sanan